Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan el día de hoy. Pues me siento muy contento porque estamos de regreso después de algunas semanas, un par, dos, tres semanitas de inactividad que nos tomamos pues para un descanso que ya era necesario, también por el cierre de año, estamos de vuelta, este es el primer programa, el programa uno, el programa cero del 2023, en esta nueva faceta que se viene de Abismo, pero antes de contarles a todos ustedes lo que vamos a hacer, lo que tenemos planeado para todos nosotros, para todos ustedes, pues me gustaría pues presentar a alguien que ya conocen, mi hermanito Niot. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ahí? Pues chido, yo creo que este año estuvo productivo, ¿no? Con toda esta energía que desde un inicio no se veía como prometedor este asunto, pero cuando tuvimos el flujo de personas, de que nos escribieron, de que nos contactaban con más gente, pues se empezó a tener como esa fluidez, ¿no? Yo creo que al inicio sí teníamos como expectativas un poco cortas porque pues no teníamos tal alcance, salimos de una escena que realmente pues prácticamente nos alejamos también y entramos a otras nuevas, ¿no? Claro. Antes de continuar pues me gustaría pues que bueno, saber que sepan quién es Niot, normalmente es quien nos está ayudando, es el encargado de todo este pedo, creo que sin él no sería posible todo este proyecto de Abismo Rec, si en algún momento se habían preguntado, pues ya aquí tienen a mi hermanito Niot, y ahora este pues me gustaría pues platicar contigo, pues contarle a la banda, ¿no? Creo que tenemos varias sorpresas no reparadas para este año, noticias. Primero hacer un cierre de caja, ¿no? Me gustaría antes de empezar con lo nuevo pues agradecer a a todas las bandas que han sido parte de este proyecto desde el día uno, la primera entrevista, el profesor de Saitán, Charles, porque pues como decías, nosotros veníamos de una escena del rap, una escena de la música urbana, y nuestras primeras entrevistas fueron de eso, gracias a todos los que creyeron desde un inicio, a las bandas que se han ido sumando hasta pues apenas las últimas semanas, no sé, es que es infinidad de gente, ¿no? De artistas urbanos, Spasmo, Charles, Noisy, La Trimortem, Erwin Joe, Randy, Erwin Randy, Blaze, ¿no? Con nuestros hermanitos de ciclotimia, todas las bandas que sumaron más adelante, Alain Raya, Saitán, que pues es parte del abismo prácticamente, ¿no? Los, los buen Nasty Pigs, y yo creo que hay un paréntesis aquí, ¿no? Porque pues dio tal alcance, güey, que llegamos a traer gente de otros lados, ¿no? Sí. Este, Simón Lara de Chile, güey. A todos nuestros artistas internacionales. O sea, veíamos que esto era como un, un proyecto como más este, más cerrado a, a los que conocíamos, pero yo creo que con ese boom, la, la misma gente empezó a ver que pues ya se estuvieron haciendo las cosas que pues no nada más eran ideas, ¿no? Que ya se estaban haciendo, y pues ejemplos, ¿no? Este, la San Pablera de, de Venezuela, No pintas mi pared de Venezuela, este, Alie Moya, ¿no? Elie Moya. Elie Moya de Chile. De Chile. Mira, sí, o sea, es que realmente este proyecto empezó, ¿no? Como dijimos en el género urbano, pero lo hicimos como pues para, para dar difusión a, a todas estas bandas, a estos músicos independientes, como ustedes han podido ver a lo largo de este año, y pues como comentas, ¿no? Se han, se han ido sumando bandas y, y artistas que vienen hasta otras partes, el Slayer de Panamá, creo que ya lo mencionaste. Sí, Slayer de Panamá. Nuestros canales de, de, de Venezuela, de Chile, que, que han sido parte, igual pues la, la invitación está abierta, güey, ¿no? O sea, se viene un nuevo año, se vienen nuevas dinámicas, se vienen nuevas bandas, ya tenemos ahí algunas bandas contempladas, eh, que ahorita vamos a ir hablando poco a poco. Y yo creo que un politista, o sea, aquí también es, bueno, sería preciso mencionarlo, que en ocasiones no, no estamos como contestando a todos, porque la verdad sí son bastantes mensajes y, y ya tenemos como, en, digamos, en su momento, ¿no? Ya teníamos planificado tres meses de trabajo y nos seguían llegando bandas y era como de, vamos a hacer que fluya, fluya y fluya, que llegamos creo que en una ocasión, ¿no? Este, viernes, sábado, domingo y el lunes todavía tuvimos tres, no, cuatro entrevistas, todo ese, ese, en esa, en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, todo este flujo de trabajo yo creo que, este, la constancia yo creo que es un punto esencial del, del proyecto y se ha visto como las mejoras, ¿no? Que en un inicio, como bien mencionábamos, ¿no? O sea, la expectativa era como, pues, vamos a ver a dónde nos tiramos, a un abismo. Esto, esto que mencionas, la neta, es algo como que me gustaría recalcar o es algo que a mí en lo personal me llena como de, de mucha emoción, de mucha alegría, porque en un principio, pues, era como de, wey, ahora ¿a quién, a quién llamamos, no? Claro. Estar buscando bandas, salir a eventos, estar pues, buscando a todos ustedes, eh, haciendo la convocatoria, pues, abierta para todos los que se quisieran sumar, que realmente sigue abierta, pero que primero batallábamos, ¿no? Era como de, aquí, ¿quién invitamos? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Y, y gracias al flujo de trabajo que mencionas, pues, como comentas, llegamos a tener meses completos que, pues, ya teníamos, pues, todo el mes agendado. Eh, obviamente ha habido, pues, algunos proyectos que ya se, se platicó con ellos, que por alguna u otra razón no, no pudieron asistir. Claro. Supongo que se van a reagendar en, en este año. En este nuevo año. Y también ya nada más para cerrar con esto de, de los orígenes, pues, sí me gustaría, pues, agradecer a todos los que han sido parte, no solo a las bandas que vinieron, sino a las personas que participaron en este proyecto desde un inicio que, pues, por alguna u otra razón tal vez ya no pudieron continuar. Claro. Surgieron nuevos proyectos, ¿no? Mencionar a. Sí. A. 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 A buen Pavel. A Alfredo. A Alfredo. A los que vieron, no sé si. El piloto. Si han seguido al, al canal desde el programa uno, desde el piloto que estábamos todos aquí, pues, las cosas han ido evolucionando, ha ido viniendo gente. Igual en el diseño Acari hasta Querétaro, un gran abrazo a todos los que nos han apoyado. Saludos. El buen Saúl que está ahorita colaborando con nosotros. El profe que, que no nos ha dejado con, con los jams. Con los jams. Con la producción de audio de, de, de todas estas sesiones en vivo que, que se han hecho. Y también, pues, a la, a la bandita que se ha ido sumando y que se va a ir integrando como el buen AUSA que ya, pues, llegó más adelante. Claro. Que también es como un parte de las noticias y de los anuncios que, que ahí tenemos, que igual ya nos va a estar apoyando. Claro. Si recuerdan alguna cosa de los Nasty Peaks, de los Telegram Zimmerman extintos. No sé ya ni cómo se llamen esos carnales. Pero son carnales. Pero son carnales igual. Eh, pero, a ver, ¿qué, qué, qué nos, qué nos depara el año? Porque hablabas de los, de los mensajes que nos han hablado, pero aquí me gustaría como hacer una mención, güey, de que nos escriben, pero, ¿qué, si yo tengo una banda, qué necesito para poder estar en abismo? Pues es simple, bueno. Esto, esto los requisitos que voy a mencionar ahorita, igual se van a dejar, este, en la descripción del video. Cabe mencionar que no son económicos, para nada esto siempre ha sido sin fines de lucro, más que difundir música, pero sí necesitamos como, que ustedes como grupo, si quieren asistir, que nos apoyen con estos requisitos que, que les vamos a, a comentar para que les facilite a ustedes su chamba y que nos facilite a nosotros y poderle realizar una entrevista, pues, mejor preparada, ¿no? Sí, pues es mandar un correo a abismolive, este, que es abismolive, este, arroba. No, abismorec. No, es abismolive. Ajá, el nuevo correo. Ah, el nuevo correo. Este, abismolive arroba gmail punto com. Ajá. Y los requisitos son simples, o sea, es algo que los artistas, por ende, ya deben de tener, y, pues, si no saben, pues, es, 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 es algo que les va a sumar en su trayectoria, porque es su currículum, prácticamente. De igual forma, si, si tienen como alguna duda, nos pueden escribir, pues, a nuestras redes sociales, oye, ¿qué necesito para enviar? Sí. Si, si les quedó como alguna duda, ahí los vamos a estar atendiendo, pero ¿qué, qué es lo que necesitamos? Necesitamos el press kit actualizado hasta su último evento que hayan tenido. Con información básica, es como el currículum básico, quiénes forman parte de la banda, en qué año se formó la banda, qué tocan, ¿no? A qué se dedican, dónde han estado, material que han sacado, ¿no? Una pequeña semblanza igual de la banda, o del artista, esta es igual una pequeña descripción de sus orígenes, que les gusta, porque hay cosas que muchas veces nosotros los vemos, como a ustedes artistas, que no sabemos, pero son cosas que nos retroalimentan a todos, y este mensaje de retroalimentación no nada más es para nosotros, sino es para gente que los ve, o gente que sigue su mismo fanpage, ¿no? Claro. También es algo que nos podría, bueno, nos ayudaría bastante para las acciones en vivo, si tienen un raider técnico, por favor también, por favor mándenlo, para que nosotros podamos prepararnos un poco antes, y pues cubrir si hace falta algo de equipo para que su sesión salga lo mejor posible, ¿no? Claro. Sí, y prácticamente la dinámica es la siguiente, ¿no? O sea, se cita tal día, y en ese día se va primero a grabar la entrevista. Como ya pudieron ver las bandas que han estado aquí. Ah, no, es al revés, porque ese era el flujo anterior, ahorita el nuevo flujo de trabajo es, grabamos primero los jumps, para que pues ahí saquen todo su estrés que tienen, el miedo a hablar a cámara, este ya estén menos, más descansados, más relajados. Se graban jumps entre dos, tres canciones, cuatro, no sé cuántas traigan. Ahorita es máximo tres, pero si tienen algo adicional que podemos meterlo como un bonus track, un bonus track, pueden ser cuatro, ¿no? Igual para que tampoco se desgasten tanto, porque sí hemos visto que grabar seis rolas o cuatro rolas sí es bastante trabajo, no nada más para el que va a estar grabándolos, sino para la misma banda, ¿no? Que es un desgaste físico, que es un desgaste de voz, es un desgaste igual mental, ¿no? Claro. Porque pues se trata de que el material salga lo mejor posible con los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Claro. O que traen las mismas bandas. Este... Estos son los jumps, la entrevista, y también se hace una pequeña sesión de fotos, tanto para flyers, para... Miniaturones, para... Para sus redes sociales. Todo. Y normalmente nos llevamos, para que se vengan preparados con tiempo, unas tres, cuatro horas. Aproximo. Cinco, tal vez, depende de también qué tan tardado sea la toma de los jumps, de las sesiones en vivo, para que también, pues, si quieren estar aquí con nosotros, son bienvenidos, pero pues que se vengan como preparados con cierto tiempo. De igual forma, les reitero, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a todas las redes sociales de Abismo, el Insta, el Instagram, el Facebook, TikTok, este... Facebook, este... Próximamente puede ser que las sesiones se suban a Spotify, a las plataformas digitales, porque hemos visto que hay bandas que no tienen grabado material. Claro. Quieren relear o quieren colocarlo de fondo en una historia de Instagram, pero no está porque no están en las plataformas, ¿no? Entonces, para retroalimentar a ese... a ese artista y que cuando se quiera, no sé, este... Exponer su proyecto a algún otro lado, pues ya tenga material arriba en el sistema, ¿no? Y el mismo que los va, no sé, a ver, pues tenga material de dónde jalarlos, ¿no? Porque hemos visto que son muy buenos proyectos, pero sí falta mucha esta parte de... ¿Organización? De organización, no creo tanto, pero sí de investigación en cuestión de qué necesito... Ajá. Para poder, este, yo vender mi proyecto, ¿no? Un decir. Claro, claro, claro. Y para cerrar, este, pues, con esto, nada más recordarles que estamos abiertos a todo tipo de música, a todo género musical, aquí no se excluye nada, el abismo es un espacio para... La música. La difusión cultural para la música, para ustedes, por y para ustedes, de igual forma, si no tienen banda, pero conocen a alguien que tiene algún proyecto, nos pueden escribir, los pueden, pues, pues, como recomendar para nosotros, que afortunadamente así ha sido, no se ha ido como corriendo la voz. Claro. Y, pues, más bandas se han unido a este proyecto, no sé, es que hay infinidad de bandas, a los destilados, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no... Ajá. No, no, no. Este, igual, no, no piensen que no les queremos contestar, la verdad, sí son bastantes mensajes los que de repente llegan. Y necesitamos ya estar agendando, agendamos, dejamos tantito de tiempo reservado a las bandas. Claro. Y, pues, igual nada más es para reiterar que, pues, no es que los dejemos colgados o que no les demos la importancia que, pues, muchas ocasiones se ve, ¿no? O se puede entender así, pero no. Entonces, este, ustedes relax. Sí. Les va a llegar el mensaje de la fecha tentativa. Sí. Igual se puede, este, ver qué fecha se queda porque sabemos que también por flujos de trabajo externos o de escuela, X o Y o Z, en ocasiones, no, no se puede, ¿no? Claro. Pero, este, pues, estamos igual abiertos a escuchar, este, pues, propuestas, ¿no? Para poder, este, ir agendando y quedar. Y, pues, uno de estos cambios que se vienen para este año es que, pues, ya las entrevistas ya no van a ser cada semana, van a ser cada qué? Cada 15 días. Ajá. Pero, pero, no vamos a estar sin trabajar, no es que solo vamos a prolongar los tiempos, se va a hacer, pues, vamos a intercalar una semana, va a ser una entrevista, así como ustedes la conocen, el formato clásico, y la semana siguiente se va a hacer un en vivo, por fin vamos a ya iniciar con los en vivos que tanto les prometimos desde hace un año. Es correcto. Que, por una u otra razón hemos tratado, pues, de tener todo listo para que salga lo, lo mejor posible. Entonces, va a ser una semana de, de entrevista, una semana de transmisión en vivo. ¿Qué va a haber en esta, en estas transmisiones en vivo, amigo? Pues, pues, prácticamente se van a hablar temas relacionados al mundo de la música, este, o referente a cuestiones que nosotros como, no sé, promotores, como escuchas, como el mismo artista. Vamos a tener también invitados. Podemos tener un legajo un poco más completo, que en muchas ocasiones son secretos de estados para las disqueras o para grandes estudios, ¿no? Entonces, queremos que, pues, igual, si tienen ahí algún dato de que, no, que yo soy fotógrafo, no sé del vive latino, que yo trabajo en radio, que yo trabajo en esto, pues, adelante también aceptamos las invitaciones. Digo, la, la, les hacemos las invitaciones para que puedan venir, para que puedan hablar de su chamba, y si han dado caso de que, pues, quieran hacer un comercial de, ¿saben qué? Tengo una sala de ensayo, pues, también, ahí se va la mención, y sin tema, ¿eh? Mira, estas en vivos va a ser precisamente para abrirle puertas a toda esta banda que forma parte de la música. Claro. Que son parte importante como medios, como, como, no sé, agencias de manejo, representantes, diseñadores, gente que cubre medios en eventos, fotógrafos, no sé. De todo el mundo. Toda esta gente que está involucrada en la música, pero que tal vez no tienen un proyecto musical como tal, también se va, se le va a abrir la puerta a todos ustedes para los en vivos, en donde también vamos a hablar, pues, como, de lo que está pasando en la música en ese momento. Claro. En ese tiempo, vamos a dar como, pues, noticias, nuestra opinión también sobre, pues, ciertas cosas, porque, pues, no sé. Sí, pues, un pequeño preview, ¿no? Semanal, ¿no? Quincenal. Un resumen semanal, quincenal, de lo que va a haber, de algunos eventos que va a haber, vamos a estar muy al tanto. Igual, si ustedes en una banda tienen un evento, nos pueden escribir, vamos a estar, pues, este, compartiendo información de esos eventos, reposteando los flyers. Entonces, ahí es parte, ¿no? De lo que tal vez es buena, o sea, se va a estar integrando con nosotros. Sí, bueno, la noticia es que, o sea, ya va a ser parte del equipo de abismo, en la parte de... Igual más gente, ¿no? Se va a unir. Ajá. También, qué bueno que mencionas eso, así como, o sea, se une, estamos buscando, pues, gente que quiera unirse a este proyecto, también como, como parte del equipo de trabajo, no sé, o sea, lo que puedan aportar, que si les gusta este proyecto, si nos han seguido, y que ganar, pues, yo me dedico a esto, tal vez puedo apoyar, estamos abiertos igual para todos ustedes, podemos llegar a ir a un acuerdo, obviamente, nada es gratis en esta vida. Sí, entonces, pues, se puede negociar. Entonces, también, nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas de, ¿sabes qué? Yo hago video, yo los edito, este, nada más el plus sería esto, ¿no? De que te ofrezco esto por esto, ¿no? Claro. Y se negocian, no hay tema, entonces, por esa parte también yo creo que quede como claro, ¿no? Porque en muchas ocasiones es como de, pues, estoy trabajando en balde, ¿no? Claro. Este, nosotros no lo hacemos por dinero, tal vez en algún momento llegará, pero ahorita estamos, este, abiertos a escuchar propuestas, unir brazos, este, empezar. Entre más manos seamos, podemos hacer mejores cosas, cosas mejor hechas, y, pues, como siempre, pensando en ustedes, pensando en que todo salga lo mejor posible, en difundir y en dar espacio para cada uno de sus proyectos. Ajá. Y, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Y, pues, yo creo que un último punto del, del que vamos a hablar va a ser la reactivación del canal, porque ahorita, como pudieron ver, la última entrevista fue en diciembre, en enero, pues, este, nos agarramos unas vacaciones. Pues, sí, ¿no? Porque ahí, igual, qué bueno que comentas esto, ahí les, eh, estuvimos publicando sobre una fiesta, una reunión que hicimos aquí en Abismo, donde, pues, abrimos invitación a todas las bandas que participaron en este proyecto. Claro. Bueno, iban a hacer una transmisión, eh, por una u otra razón no se logró hacer la transmisión como tal, igual, como siempre. Problemas técnicos. Pero, la reunión se llevó a cabo, sí se hizo, estuvieron aquí varios invitados, ¿quién estuvo? El Buen Tellez. El Buen Tellez, el Buen Ausa, Edgar de Enzamario, eh, muchos de los artistas urbanos, ¿no? Creo que, pues, cabe recalcar... Como muy cerca del proyecto, es como de, pues, llegó, ¿no? Y fue como... Y se estuvieron, y estuvimos ahí conviviendo, echando la, la chelita, porque, pues, somos músicos, somos borrachos, lamentablemente. Se hicieron ahí algunas, pues, como palomazos, sesiones, que íbamos, ya subió ahí algunas cosillas al canal. Eh, todavía no, pero se van a subir paulatinamente, porque sí necesitamos, bueno, de este lado necesitamos editar todo eso. Un pequeño cipher que se hizo, ¿no? Yancito que quedó. Hay un yancito, este, como se puede sacar, reunimos ideas, al principio unos tropiezos, pues, después agarramos un, bueno, se agarró un flujo bonito entre todos los artistas. Claro. El Buen Tellez poniendo la base de fondo, quedó genial. La Osa poniendo coros. Esa sesioncita. Y La Osa poniendo coros, esa parte es todo chida. Sí, este, también, eh, de estas cosas, sé que a ustedes como bandas, eh, les, les comentábamos sobre un festival que queremos organizar con todos los que han estado. El festival sigue en pie. Como hemos comentado, queremos ser siempre lo, lo mejor posible, lo mejor planeado. Es por eso que, que aún no se da una fecha, aún no tenemos algo en concreto como tal, pero el plan sigue. Eso se va a hacer, sí o sí es un hecho. En cuanto tengamos más noticias, vamos a ponernos en contacto con todos ustedes, para, pues, para que se logre hacer ese festival. Espero que nos puedan acompañar, si son escuchas, si son bandas. Y, pues, solo me queda agradecerles a todos, a todos ustedes por el tiempo. ¿Algo más que falte? No sé, se me está yendo algo más. No, yo creo que abarcamos lo, lo, lo importante para cerrar este dos mil veintidós e iniciar dos mil veintitrés igual, este, agradeciéndoles por la constancia que han tenido en darle like a los videos, repostearlos. Por favor, sigan compartiéndose, sigan suscribiéndose. Justo. Y tenemos que llegar a esa, esa meta, ¿no? Es relativo eso de llegar o no llegar, la cuestión es seguir haciendo esto. Pero obviamente, si llegamos, pues, vamos, nos van a facilitar a nosotros la chamba y vamos a poder seguir quedando contenido para, para todos ustedes. Son muy importantes los comentarios, igual para retroalimentación, ¿sabes qué? Sale muy oscuro, ¿sabes qué? El audio no se escucha bien, ¿sabes qué? X, Y, Z, Z. Los comentarios que sean, son bien recibidos para mejora del mismo y se les entrega un programa, un producto de calidad. Entonces, este, estamos abiertos a escuchar ideas, está abierta la puerta para nuevos artistas, para las personas que se quieran sumar al proyecto. Igual, escríbanos tal vez al Instagram, que es como el que tenemos un poquito más visto, por lo mismo de, de que estamos de plataforma en plataforma, de repente se nos van mensajes o de repente llegan muchos. Entonces, este, mándenos mensaje, este, con la propuesta que quieran hacer, de, yo quiero estar con ustedes en su proyecto, y ya vamos hablando sobre esos temas. Y, más adelante, vamos a dar la noticia de los posibles miembros para este 2023 y en el largo del mismo. Se van a ir integrando, ¿no? Así como AUSA, se integró, ¿no? Claro, sí, AUSA ahorita ya es, este, va a manejar redes sociales, nuestro community manager. Cualquier cosa, arréglense con ese carnal. Sí, entonces, pues, muchísimas gracias por, por el espacio. Y, no sé, no quiero que se me vaya nadie, güey, es que los puertes panzones, microuniverso, Sauda, Paulares, ah, no, 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 este, rey Toledo. Rey Toledo, nuestros hermanitos de Rey Toledo, güey, queremos un chingo. ¿Qué más? Tropicalíptica. Tropicalíptica. Los Tropi, Tropicalíptica, Ambistoma, nuestros carnales cumbieros que vinieron a darle sabor bien cabrón. Los Jade, nuestro hermanito Jure, la Ejado, Eloy, ¿qué más, qué más? Melcans. La Melcans, que vino desde Monterrey, el buen Maushix, que vino a poner un poquito de minimal, el Syntheticolor, que Saúl, pues, es igual parte de nuestro equipo. Espero que siga siendo parte. Esperemos. El buen Saúl con su, con su comedia un poquito ácida, este carnalito. Y creo que se cumplieron varias cosillas esta semana, no es cierto, este, vamos a otro tema, ¿no? Ya. Ok, ok. Sí, a todos, que no quiero que se me olvide nadie, güey, los tiraos. Santos Álvarez, güey. El buen Santos, que vino a poner óvera, los Pop Metal Anime, con cuidado, con el buen Roy, aparte de Edgar, que Edgar también es casi como de la casa ese carnal. Aparte de la casa, güey. Sí, es parte del equipo de trabajo. Bruche, güey. Seitan, que no nos ha abandonado nunca, güey, sigue siendo parte. El Bruche, el Bruche que viene desde el norte, Iñor, güey. ¿Quién más, qué más fueron de los últimos? Que no quiero que se me olvide nadie, carnal, nadie, nadie. El sueño de Neptuno. Ah, nuestros hermanos de sueños de Neptuno, güey. A los, bueno, a los nazis los mencionamos, güey. Pues, saludos a todos ustedes. Espero que no se me haya pasado nada importante. Todos son importantes. Emya, güey. Que hemos tratado de darle seguimiento y seguir en contacto con cada uno de ustedes. Porque, pues, como les comentamos, no queremos que solo sea una entrevista y ya queremos hacer un círculo, que esto siga creciendo. El sol sale para todos. Es correcto. Más manoseamos, vamos a poder hacer mejores cosas. Sí, lo importante es difundir esto y que se den a conocer las bandas que ahorita no tienen el foco. Ajá. Por lo mismo de que está muy industrializado este pedo, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de proyectos, el objetivo es eso, ¿no? Claro. El darles un poquito a las bandas de lo que le invierten, porque sí se le invierte bastante a la carrera de músico. Entonces, tiempos de ensayo, tiempos de practicar, de estar tocando puertas, es cansadísimo. Este, pagar sesiones, pagar este, no sé, un, este, salas de ensayo, pagar grabaciones, es carísimo. Entonces, este, es un poquito de lo que le podemos dar a las bandas. Darles un espacio para que se puedan expresar. Puedan dar sus comunicados también, hasta inclusive. Y, pues, agradecerles, creo que ya para finalizar esto, ¿no? Muy bueno, Mau. Pues sí, esto fue el programa 1, programa 0 del 2023. Ya se puede decir que es la segunda temporada. Segunda temporada. Ahora van a ver ahí algunos cambios que vamos a hacer. Los van a ir viendo poco a poco. Y, pues, gracias a todos por vernos, por acompañarnos. Nos vemos el siguiente viernes. Pues... No, 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 hasta febrero, hasta febrero. Va a ser primera, segunda semana de febrero. De todas maneras, como siempre, les vamos a lanzar el flyer unos días antes para que nos acompañen. Es correcto. Muchísimas gracias. Saludos, no se olviden de suscribirse. Por favor, suscríbanse al canal. Comentar, darle like, campanita y todas las cosas estrelladas de YouTube. Saludos. Bye. Soy de los que van haciendo bloques de versos en papel.